hola amigos hoy vamos a estar probando unos productos de la marca folibora que bueno no conseguíamos acá nuestra ciudad así que los conseguimos y vamos a estar cocinando y probando un poquito con ustedes se consiguió pequeños son esos dumplings no tenemos ni idea cómo se cocinan ahora vamos a leer a ver calentar a fuego bajo en una sartén antiadherente con un poco de aceite o rocío vegetal tenemos que hacerlo en una sartén ah bueno pensé que era al vapor bueno mejor joya hay que agregar agua a la mitad de altura ok vamos a hacer unos dumplings unos tofu eso me interesan y una milanesita de seitan el nombre está buenísimo el packaging también pero muy piola el personaje está muy copado bueno vamos a cocinar a ver qué onda con la sartén vamos a dar esta que está la próxima inversión la de aire pero mientras tanto tenemos la clásica freidora ahí vamos a meter la miranga la sartén la sartén y la sartén y la sartén y los pequeños y los tofus los nuggets de tofu bueno a ver qué andan las sartén vienen cuatro también necesita tamaño normal de ajo y perejil y perejil va a ir lo veremos con algo más sigo los con los tofus qué son triángulos de eso no tengo idea sí son grandes como triángulos el papel el packaging es compostable tengan en cuenta que si la tiras a la basura es lo mismo que la nada así que hay que compostarlo de verdad o lo metes adentro de una macetita o si tenés compost mejor las nombrices se encargan de hacer su trabajo son grandes pensé que van a ser chiquititos, más finitos, no pido la, bueno vamos a meter bien no, jamás comiste dumpling? yo nunca comí dumpling creo no, jamás ah, tan chiquitito ¿cómo era? te decía? una vez que la base agregar agua hasta la mitad de altura perfecto, joya, cuantos bueno estos son los dumplings, son como unas empanaditas ¿de qué sabor que tienen adentro? yo te las traje para vos ah, mirá, tofu, hongo, cebolla de verdeo repollo, ok, son de verduras piolas bueno, espero que yo no soy buena con la cámara así que intento eso ¿cuántos vienen? ocho si, yo quiero cuatro nomás, de dos nomás bueno, vienen seis, ya los pongo todos, ya está ¿sí? sí, confiamos, confiamos uy, esto se está quemando se manija ¿cómo? uy, esto se está quemando ojo con goto ¿ya está? sí dejamos que... eso es lo que tiene de piola la... la freidora tradicional que cocina en un toque, una vez que está caliente el aceite che, se ven lindos, piola, me gusta lindo dorado tienen esto me parece que la va a romper ¿qué onda? ¿qué pensás de...? que quiero probar los pequeños ¿o va a importar eso nomás? no quiero los pequeños a ver, ¿qué onda? ah, están re lindos hechos un poquito más le falta, ¿no? un poquito más le falta, ¿no? sí, sí un poquito más le falta, ¿no? un poquito más le falta, ¿no? un toquecito de doradito más salieron los... los pequeños al límite, ¿eh? sí, sí, sí se reventó, de hecho, acá, mirá se ve bien el queso ese, ¿eh? bueno, no es antiadherente pero bastante safaranché no se quemaron pero en 2007 fue ayer uy, se abrió uno por un botón jajaja ¿a la mitad? dice, hasta la mitad máximo de motapo esto va a estar en los mozos ya no tiene la pinta ahora sí, 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 sí mandale, mandale, mandale ¿te anima? sí ¿tanto? eso que no te gusta cualquier tofu uso bastante bastante selectivo por eso a ver vamos a... no es romántico te doy yo, vamos jajaja de olorcito tiene rico justo comí condimentado ¿me sorprendió? uy, qué rico es tu tofu blando tofu blando y no se receta che, qué rico que está o sea, tiene como al final tiene como un picantito después del ratito che, no, no no ganó la la no le tenía fe nos ganó la ansiedad y comimos acá de parado che, ya está che, los nuggets de folibora recontra aprobados mal y esto esperamos llegar a la mesa vamos a sacarlos así y los vamos a secar y los vamos a secar y los pequeños che, pues está te estoy dando me parecieron súper ricos y crocante se siente rico mmm para allá no se despegó el cozo el rebozado recontra aprobado bueno, veamos si se salandean no es raro esto estará bien se hará si saben hacerlos si lo estamos haciendo mal si lo estamos haciendo mal si lo estamos haciendo mal díganos porque la próxima los no, pinta tiene, me gusta me gusta, me gusta me gusta, me gusta voy a poner esto en la mesa vale vamos a ver vamos a ver qué onda este folibora los nuggets de tofu van como piñatino otro nombre que tofu una esquiladita así me parece que son los por ahora súper ricos vamos a comer otro más de estos vamos a darle salieron buenos la verdad muy piola creo que de los nuggets de tofu que hemos probado son los más ricos me parece si si me parece que si a que le tenés más ganas a que le probar dumpling o pequeño los dos se van a enfriar rápido así que dumpling dumpling no tenemos no sabemos ni cómo se come esto el olor es muy piola mojala y agarralo con las manos voy riquísimo 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 parece carne unos sabores muy locos tiene adentro como se le siente un poco un gusto medio verdura me impresionó y no sé si se va a sentir el hongo pero muy feo la verdad súper rico esta marca la conocimos nosotros cuando fuimos a bariloche que en realidad no la pudimos comprar porque la vendían en varios lugares y justo cuando nosotros fuimos estaban cerrados de vacaciones nada súper súper recomendada y bueno la verdad que la verdad que sí voy a cortar la milanesa también la milanesa tiene como el empanado muy muy bien logrado pero ese gitana adentro se ve se ve lindo a ver ternas esto yo le voy a poner más suerte pinta va muy bien va muy bien no me encanta no 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 es rica va muy bien pero yo pienso que la comí con más suerte no me encanta pero sí está buena estoy muy sorprendida de los hamblings los hamblings muy ricos de estos también vienen de tomate y albahaca listo voy a comprar que no los no los pude comprar porque no había bueno la comida está está bien o sea no falla tampoco es un se está midiendo igual con un clásico que es para mí las mejores no más me adapto vegano o sea no se miren muy nosotros me dimos como que son las top y que está muy bien pues la textura al medio se vuelve media rarita no están mal no fallan pero no son una locura no no las ojo el tofu el tofu el tofu el tofu la rompió nos van a estar re buenos y la milanesa queda como claro exacto es eso el tema seguían comiendo todo un poquito de surtido muy 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 sabroso lo que huele fresco es jengibre lo que huele fresco es jengibre ¿sepís? ¿en serio? ¿le dices jengibre? dice jengibre ¿tienes jengibre? a ver ese olfato que tan entrenado está trabajo en una dietética tiene jengibre ajo y jengibre ¿sí? jengibre acá todos los datos que uno se saca de los huevos se chequean en internet de algún lado porque acá a ver ¿quién tiene más razón que quién? y me cerro el reto a ver esos pequeños ¿qué onda? vamos a ver los pequeños ¿te elegí uno? no, yo no quiero el reventado, quiero este vamos a agarrar el reventado el queso gratinó lindo ¿no? y no está frío en ningún lado ¿huele rico? si tuviera frío chiclosón el queso yo tengo la gana muy alta con el pequeño es rico el queso es rico el queso está rico si es rico pero si la tiene piola y el queso Estira Tenía desconfianza de que son Che, muy bien Bolívar Igual De los cuatro productos que probamos Dumpling ¿Te gustó mucho la planta de Dumpling? Yo Tofu Pequeños y Mila Bien Yo está muy piolado No sé por qué, pero no le tenía mucha confianza a la marca Por no conocerla No porque diga que los productos son malos o haya escuchado algo Pero muy piola Sí, la verdad que estoy súper Súper contento con lo que probamos ¿Qué más tienen? Empanadas de carne Tenías razón Empanadas de carne Entonces en Capital Lo que eran las empanadas Donde yo compré No tenían empanadas Voy a hacer un video solamente de empanadas Si hay algunas empanadas Que alguna marca Que sepan Que tenemos que probar sí o sí Díganos en los comentarios Porque nos recontra ayuda Y la realidad es que Si bien acá nosotros Vivimos en una ciudad chica No está todo 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 Lo que pueden llegar a conseguir en Capital Che, hay una segunda parte De cosa De foli Folibora A Empanadas de carne Sí Empanadas de jamón y queso Sí Los dumpling de albahaca Que es que están muy buenos Si estos estaban así Cheddar bomb Oh, eso no los vi directamente Va la segunda parte de folibora Se viene la segunda parte de folibora Folibora, si estás viendo esto Y te querés copar con algunos productos Bienvenido sea Este fue nuestro video por hoy Espero que les guste Seguramente vamos a hacer Un segundo video de esta marca Si sabés dónde conseguir Los productos que nos están faltando Comentanos Si sabés también de alguna marca O nos querés recomendar algún producto Para que probemos También nos super ayuda Y bueno, nada No te olvides de suscribirte Como dijo Anita Dejáonos un comentario Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!